Hola a todos, yo soy OpticHex, aquí les traigo el nuevo episodio del cartero. Ya hace mucho, mucho, mucho que no he hecho uno de estos episodios, pero como ustedes saben, yo viajé mucho, estaba tratando de componer todo en mi computadora, pero vamos, empezamos otra vez y en otro comentario les explico qué ha pasado. Empezamos con la primera pregunta que viene de TheSantaRocks y él pregunta, ya tengo una HGPBR, pero no he subido ningún video y hace como 6, 5 meses que la tengo. No lo he hecho porque no sé si comentar los videos en inglés o en español, soy español, he estado estudiando mucho inglés, entonces no es problema, no sé si empezar la comunidad. Pues esto es algo que tú vas a tener que decidir, si tu inglés es suficientemente bueno o lo hables fluentemente, pues yo sugiero que empieces en... no sé, la verdad no sé. Dado yo la oportunidad de empezar desde el principio, yo hubiera empezado a hacer los videos en inglés y en español. Todo mi trabajo que he hecho, todos los comentarios que he hecho desde que empecé yo, los hubiera hecho uno en inglés y uno en español. ¿Por qué no? Tengo la oportunidad de hacer dos videos en dos diferentes canales. Puedo hacer uno en inglés para la comunidad este inglés, que habla inglés y la comunidad este hispanohablante. Yo sugiero que empieces dos canales, va a ser este doble tu trabajo, pero si quieres ser exitoso en este mundo de YouTube vas a tener que trabajar este duro de todas maneras y pues si yo fuera tú, empezaría en los dos idiomas. Ojalá y eso te conteste tu respuesta. ¿Quién sigue? Javier Carrasco. ¿Qué onda, Hex? Me he fijado que en muchos de tus videos que cuando tiras un predator, en vez de darle a uno que tienes seguro, le das para abajo y en veces no le das a nadie. ¿Me podrías explicar por qué? Me gustaría mentirte y decir que pues no les estoy pegando porque los quiero matar con mi rifle en vez de con un predator. Desafortunadamente, eso no es la verdad. La verdad es que una vez que la pantalla se convierte en blanco y negro, es muy difícil para mí. No sé si porque estoy viejo, ya de 32 años y mi vista está mal o no sé si es porque tengo, se me hace, como que se me cruzan los ojos. O sea, cuando sale la pantalla gris y negra, no puedo distinguir que es una casa o un edificio o qué. Y pues la verdad, pues eso es la única razón. No puedo distinguir que es que hay veces donde se... Y vas a ver en este episodio, vas a ver en unos momentos que voy a bajar un predator y no le voy a pegar a nadie porque no pude distinguir que era la calle y que era la casa. Eso es la única razón. Siempre he dicho esto, que yo soy el peor cuando se trata de tirar predatores, pero no sé qué es la causa de eso. A ver, ¿quién sigue? El Chavo del Ocho pregunta, ¿qué tanto te dificulta o te inspira el hecho de ser padre y que dejes a tu hija cuando saléis a cumplir con un trabajo? Saludos, ex Chavo, Gameplay mexicano. Pues las dos, ¿verdad? Las dos. Es una dificultad que hasta que seas padre no vas a poder entender. Pero también es una inspiración, ¿verdad? Todo lo que hago yo es para mejorar el futuro de mi hija. Y también es una inspiración porque yo también le debo esto a mis padres, ¿verdad? Le debo el sacrificio que ellos hicieron en moverse a un país extranjero donde el idioma que ellos hablan no es el primer lenguaje. Es mucho. Muchos factores es lo que hacen. La dificultad de dejar a mi hija, pues eso es increíble. O sea, la extraño mucho cuando yo voy de viaje, pero lo único que me da de paz es saber que lo que estoy haciendo va a crear un futuro mejor para ella. Un futuro donde ella no se tiene que preocupar de que si va a haber dinero para ir a la escuela, si va a haber dinero para comprar ropa nueva para ir a la escuela, útiles de la escuela. Y mucho, ¿verdad? Esto, lo que hago yo, al fin de todo, me estoy divirtiendo, obviamente, es un trabajo que en mi vida nunca hubiera pensado, ¿verdad? Pero que tuviera la oportunidad, ¿verdad? Pero al fin de todo, me divierto, hago todo, pero al fin de todo, de todo, el dinero que yo ahorro, el dinero que la casa que yo compro, o sea, todo se lo voy a dejar a mis hijos. Entonces, ahorita nada más tengo una, pero planeo en tener un varón, obviamente, ¿verdad? Pues soy cabrón. Pero sí, el sacrificio para mí, aquí, ya está, ahí, ahí, no le puedo pegar con el prato. Pero bueno, para mí ese es uno de los sacrificios que tengo que hacer, ¿verdad? Y lo que me da fuerza, lo que me da el ánimo de poder dejar a mi hija e irme de viaje, digamos, lo más que me he ido fue dos semanas para grabarlo del controller. Pero cuando me pongo a pensar qué hicieron mis padres, ¿verdad? Mi papá dejó a su mamá, mi mamá dejó a su familia. Para darnos una vida mejor, pues, es un sacrificio menor, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo. Porque ella está bien, ella no me extraña, ella está con, me extraña, o sea, pienso que me extraña, deseo que me extrañe, pero está con su mamá. Mi prometida es una mujer muy fuerte, ella se encarga de todo, hasta de todo, es como mi secretaria casi, no es claro. Pero está en buenas manos, está con su abuela también durante el día, mientras que mi prometida se va a trabajar. Y está en buenas manos, ¿verdad? Mi suegra es una mujer muy buena, está con su abuelo también. Y está en buenas manos. Y eso también me da paz, ¿verdad? Me da un sentido de paz, que todo está bien en la casa y me deja concentrar en lo que tengo que hacer yo. Pero bueno, como digo, comparando sacrificios, de yo no ver a mi hija por dos días, a sacrificar lo que sacrificaron mis padres, pues, no lo puedo comparar. Pero de todas maneras, la extraño mucho y eso es una de las cosas más difíciles que tengo que hacer yo en mi vida, en mi trabajo. Pero bueno, este episodio ya se ha acabado. Si quieren participar en el próximo y estamos medio atrasados y no se preocupen, por favor, mándenme un mensaje privado aquí a YouTube con el título El Cartero. En la próxima se los contesto. Al lado izquierdo, como siempre, van a ver el último video que he subido, que ya hace mucho que lo subí. Al lado derecho van a ver un video al azar. Hasta la próxima. Como siempre, este ha sido The Hex. Me voy. Peace. Peace.